Un aplauso para él, por favor. Siguiente atención amigo. Marcos. Sí, última vez. Bueno, voy nombrando alguno más, por si están en la sala también que se haga ver. Otro que está presente, sí, es el director del Antojo, Carlos Guerras. Gracias, amigo, por favor. Los autores de El bifo de Chekhov. Gracias. Y si animan ustedes, señoras, a comentar algo antes de comentarse. Pues también un aplauso. La madre de Diego. Muy bien, casi de acuerdo. La madre de la artista. Bueno. Víctor Arrutis, de Esto es lo que está pasando. Álvaro de la OZ, Caetan Woods. Antonio Bambuzana. Vale, Antonio, te resuelvo para después, ¿vale? Javier Serna Cacho, de La Revelación. Y José Luis Santos, que le tengo por aquí a cabeza. Vale, pues para la siguiente tanda. Bueno, pues un horario donde te vamos a dar paso a la conversación. Marcos, tienes presentados tres cortometrajes. Esto de yo, este ritmo de trabajo, si eres tan prolífico, ¿cómo lo haces? Bueno, pues muchas veces hay más que de una preparación exhaustiva, muchas veces viene de impulsos. O sea, que tengo que admitir que hay cortos. Y creo que esto suena un poco de llave, porque me quiero que lo he comentado en más ediciones pasadas del festival. Bueno, pues hay algunos que se dedico, o el equipo, empezamos quizás un mes o un mes y pico de reproducción. Pero hay otros que salen, como por ejemplo... Y este próximo, o lo que queda de 2018, estás trabajando en más cortometrajes, tienes preparadas más cosas... Bueno, estamos en plena reproducción de un siguiente corto, que queremos empezar a rodar a mediados de junio, más o menos. Esta vez con un guión ajeno, pero me parece un guión muy interesante y que me dejó absolutamente a perfeo. Pues yo creo que va a ser muy interesante. Vamos a volver a los títulos que hoy tienes aquí con nosotros. En medio de la noche, les has estado detido, claro. Y gracias por haber presentado estos tres trabajos. Gracias. Luisma, Luisma Nostal. Bueno, también, trabajas mucho, ¿eh? Porque también presentas tres cortometrajes, Gatita de Mar, Simbiosis y Teaser. ¿Te gusta también experimentar con la imagen? Sí, la verdad es que las películas que hago son bastante extrañas, muy extrañas. Son muy contemplativas, son muy etéreas. Y luego, yo, incluso hay dos de ellas que yo lo considero una sensual sensorial, son sensaciones, sensualidades. Hay otra que es totalmente sensorial, que es la de Simbiosis, que es Montando cabiosos. Es totalmente, déjate llevar con la música y con la relatación y con las imágenes, ¿no? Y la de Simbiosis, esta sería la de Simbiosis. Y luego la de Gatita de Mar, pues sería más sensual sensorial y es un poco algo fantástico, como otros mundos, o crees que estás viendo una cosa y luego cuando se da la vuelta a lo que estás viendo es otra cosa diferente y que de otros mundos también muy, todo muy sensorial, muy visual, con la fotografía del mar, que a mí el mar me encanta. Y luego la de Tissé rompe con todo. Es decir, Tissé... Es muy diferente. Sí, la de Tissé la hice en la noche de Halloween porque, como con Marcos, yo soy enamorado de la noche de Halloween, de Marcos, de esto, de John Carpenter y del cine de John Carpenter. Y entonces en la noche de Halloween, pues yo dije, voy a hacer algo y lo hice en una tarde y todo yo. Pero creo que quedó muy impactante y además es que rompe con esa ciria sensorial que tengo y... Bueno, Carlos. Hola, buenas tardes. Tú presentas uno, el antojo, pero bueno, antojo, porque la temática que tratas es el síndrome de Cobalda, ¿no? Es el... Es el... Es el síndrome de Cobalda es un síndrome que se da y lo que le paramos. Esto es un corto que se nos ocurrió a Maite y a mí un día que estaba por muy aburrido hablando, haciendo... Es un solo de presentar este cortometraje aquí y a todos los bravos, o sea, es el primer festival que le presento y me le... Y le seleccionan a Maite. Bueno, que bien. Pues sí. Dices que lo acabasteis en un solo día. Y Asu, que es la madre de Guillermo Luis Rodríguez. Yo no sé si es creativa y me he hecho nada. Pero es muy buena profesora. No sé. Es un hijo de un apoyo de estar que le había encantado porque todo lo relacionado a los dos programas de la vida es concesiva en concreto, le parece... Esa es su obra, el reflej de Chejón. Bueno, pues Asu, Carlos, Luisma, Marcos, muchísimas gracias a los cuatro. Vamos a disfrutar ahora de vuestras películas y enhorabuena. Gracias. Bueno, pues el Luis Santos no viene solo, viene con parte del equipo. A ver, no sé si se oye. Paco España, nuestro director de casting y director de dirección y María Soler, nuestra directora de producción. Y Antonio, hola. Bueno, voy a comenzar por aquí por el estremo. Antonio, la escultura en Santa María, la Real de Piasca. ¿Qué tiene el arte, tu peso de románico que tanto te gusta? ¿Qué tiene el arte, tu peso de románico que tanto te gusta? ¿Qué tiene el arte, tu peso de románico que tanto te gusta?